Hola guampos, ¿cómo están? Espero que me vayan Yo soy muy bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y vaya, vaya, vaya semana de noticias que hemos tenido hoy de Spider-Man Ojo, no estoy diciendo que ahora traigo una sección de noticias a este canal No, 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 esto es un video con lo que quería hablar de lo que pasó esta semana Al respecto de Spider-Man Pero en esta semana hubo una noticia que nos volvió locos a los fanáticos de Spider-Man Que fue el regreso de Jamie Foxx para volver a interpretar a Electro por segunda vez Como saben, este actor ya interpretó a Electro en la saga de Andrew Garfield Apareció en The Mystery of Spider-Man 2 Pero muchos dijeron que esta película no era la mejor de Spider-Man Incluso dijeron que el villano era lo peor Y yo creo que sí, porque o sea, no desarrollaron bien al personaje en Electro en la versión Pero, pero, pero parece que ahora va a estar teniendo buena aceptación Con la noticia que dieron el día jueves Que ya se va rumoreando esto Entonces quiero hablar sobre eso Específicamente de los rumores que hay Y si es que va a haber, sí o no, un Spider-Verse Entre Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire Pero para hablar de ese tema No les puede hablar alguien como yo Sino alguien con más conocimientos Entonces ahorita se los paso Muy buenas tardes Yo os me presento Soy el licenciado Diego Especialista en Spider-Man y en Multiversos Lo repito Soy un especialista en Spider-Man y en Multiversos De diferentes versiones, adaptaciones de este personaje Y no solo de esos, de muchos Que no quiero presumir, no quiero dejarles en la inmunda Con el conocimiento que yo tengo Y no les voy a hablar con este tono de voz Porque soy este personaje Así que voy a volver a hablar conmigo Bien, para empezar con estas teorías Ojo, quiero recalcar que esto son teorías No es nada confirmado Son teorías que se tienen De si va a haber o no un Spider-Verse Primero tengo que ponerle las bases, ¿ok? Marvel hace mucho tiempo confirmó O bueno, dijo que el universo cinematográfico de Marvel Es la Tierra 616 ¿Qué quiere decir esto? Que es la Tierra principal donde va a acontecer todo Entonces ya una vez dicho esto Podemos comenzar Muchos están teorizando si este Electro Va a ser el mismo que vimos en The Mission of Spider-Man 2 Hay teorías que dicen que sí, pero no De aquí yo les tengo las teorías que he leído Bien, se dice que este Electro A lo mejor sí es una vez Sí es la versión que vimos de Andrew Garfield Pero que viajó en el espacio-tiempo ¿Cómo? Por culpa de Wanda Massimo O también considerado como la Boca Escarlata Como sabemos muy bien En los últimos Algo precedente O películas que ha habido En el universo cinematográfico de Marvel Se destacan Avengers Infinity War Y Avengers Endgame Como sabemos en Avengers Infinity War Vision murió, ¿ok? Y en Avengers Endgame No regresó Y así que muchos se están preguntando Entonces si Vision murió ¿Por qué va a aparecer en la serie WandaVision? Como saben Wanda Massimo Tanto en las películas Como en las series Como en los cómics Es un personaje Súper, súper, súper poderoso Es uno de los más poderosos Del universo Marvel Que es capaz de crear Sus propias realidades Entonces se dice Que Wanda para esta serie Lo que va a hacer Es crear un universo alterno En el que Vision todavía vive Y lo va a traer A la Tierra 616 Se dice Se especula Por ahí Escuché Entonces ahí Wanda Está jugando con las realidades Está afectando a líneas temporales A diferentes dimensiones Y todo eso Para estar con su amado Y todas estas consecuencias De realidades Se verá En la película De Doctor Strange The Universe of Madness Donde Sorpresa Wanda Va a ser protagonista Junto a Doctor Strange Para arreglar Las dimensiones Que ella tal vez Fracturó Sacando visión Y traiéndolo A su tierra Y uno también De los afectados De esto Va a ser Spider-Man ¿Y por qué? Ay me dio calor esto No me deje respirar Como sabemos En la batalla final De Spider-Man 2 Electro muere Por una sobrecarga De su superpoder O sea De electricidad Pero se dice Se dice por ahí Un rumor Que Electro no murió Sino de tanta energía Que recibió Tanto voltaje Todo eso Viajó en el espacio-tiempo Llegando a la dimensión De Tom Holland Si esto llega a ser real Entonces ya podríamos Tener las bases Para un Spider-Verse ¿Por qué? Porque tenemos a personajes Que si pueden Tener a otros personajes De otra realidad Tenemos a Wanda Y tenemos al mismísimo Doctor Strange Y ahora si ya Poniéndonos a pensar bien ¿Es posible un Spider-Verse? Si es posible ¿Por qué? Viajamos hace un año A 2019 Hace un año Marvel y Sony Bueno mejor Disney y Sony Estaban en pláticas Y llegaron a un acuerdo En el que Spider-Man Ya no iba a estar en el UCM Pero tiempo después Volvieron a otro acuerdo Y Spider-Man se quedó En el UCM Pero para mí En esas conversaciones Pasó algo ¿Por qué? Porque tiempo después Salió el primer trailer De Morbius Y ya se había dicho Que Morbius Es de la misma tienda Que Venom O sea se suponía Que Venom y Morbius Iban a ser de un universo Aparte Luego de los Vengadores Iba a ser como Un universo de Spider-Man Pero sin Spider-Man Pero al final Del trailer de Morbius Oh sorpresa Sale el Gran Tom Que era el villano De Spider-Man Homecoming O sea El Twitter Entonces esto ya nos deja Unas bases De que tal vez Si están compartiendo Universos Venom Y Spider-Man Están en la misma realidad O sea están en la Tierra 616 Y si es que esto es posible O sea si Marvel y Sony Ya empezaron a intercambiar Personajes para su beneficio Puede que si se pueda Ser un Spider-Verse Algo que también sustenta Esto es los rumores Acerca de Doctor Strange In The Multiverse of Man Como sabemos Hace algunas semanas Empezó a rumorar De que Marvel Estaba buscando a Tom Cruise Para que interprete Una versión alterna De Tony Stark Esto sería el virónico ¿Saben por qué? Porque Tom Cruise Iba a interpretar a Iron Man Iron Man 1 de 2008 Pero por cuestiones La agenda no pudo Y el papel Solo quedó Double Down y Junior Entonces esto sería Como una versión alterna Como en un universo Donde Tom Cruise Si fue ahí Además se especuló También hace algunos días De que Marvel y Sony Estaban en entrevista Acuerdo de compartir Personajes como les digo Entonces lo mejor Si, si Se pueda Un Spider-Verse ¿Por qué? Todavía tenemos A los actores Vinitos y coleando De las anteriores Agres Tenemos a Universal Y Tobey Maguire Pero ponte las pilas Sony Que Tobey Maguire Se nos está poniendo Viejito con el tiempo Puede dificultársele Si, pero de que Puede regresar Puede regresar Ponte las pilas Sony Tobey Maguire Se nos está poniendo Viejito Pero hay un punto En específico Que no favorece A estas teorías ¿Por qué? Porque el mismo actor Jeremy Fox Cuando anunció Que iba a volver Como Electro Dijo que no iba a ser De color azul Entonces esto nos da Dos cosas que pensar La primera Va a ser una versión Completamente diferente Del personaje De la que vimos Es un nuevo Electro Un nuevo Max Dillon Nada que ver Con Andrew Burtick Y la teoría Número 2 Es que mientras Viajaba en el espacio Tiempo Sufrió algún cambio Físico Tal vez perdió La tonalidad azul Pero sigue siendo El mismo Electro Que el de The Amazing Spider-Man 2 Pero en el caso En el que no sea La misma versión De The Amazing Spider-Man 2 También tenemos Que ponernos contentos ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos La alineación Completa de los 6 Siniestros En el universo Cinematográfico de Marvel Tenemos a El buitre Misterio Scorpion Shocker Electro Y también se rumoreó Que va a haber Un segundo villano En Spider-Man 3 Que podría ser Craven el cazador Y se dice que ya tiene El actor para este personaje Entonces eso es cuestión De tiempo para que digan Si es verdad o mentira Cualquiera de las opciones O sea cualquier de las teorías Que sea verdadera Yo voy a estar feliz Aunque como todo Me encantaría que si Hagan un Spider-Verse Live Action Porque estoy seguro Que si llegan a hacer eso Va a superar a Avengers Endgame Por mucho Por mucho ¿Por qué? Porque ese Spider-Man Es un personaje Con el que todos Crecimos Todos amamos Y una película Con los tres Spider-Man Sería la mejor Película de la vida De la década De todo Pero vuelvo y repito Estas son teorías De lo que se está diciendo En internet Esperemos a ver si es verdad O mentira El tiempo lo dirá Y también ya tenemos Que estar atentos Porque en otoño De este año Empiezan las grabaciones De Spider-Man 3 Y a lo mejor Si lo hacen muy rápido Pero lo hacen bien Spider-Man 3 No puede que se estrene En diciembre de 2021 Como lo tenía planeado Si no antes Así como octubre Septiembre Más o menos Pero toca esperar Toca esperar Así que nada Tenemos que estar atentos A los detalles Cuando se estrene WandaVision Para ver si es que Va a haber una ruptura Interdimensional Va a viajar Y va a llegar Tom Holland O algo No sé Tenemos que estar Atentos A esa serie Porque esa serie Puede ser clave Para el futuro De Spider-Man A ver si es el electro De The Mr. Spider-Man 2 O es un electro Completamente Solo es cuestión De tiempo Para que salga Más información Usamos los dedos Para que si sea El electro De The Mr. Spider-Man 2 Espero que lo desarrollen bien Porque si no Les vuelvo a plan Que si no expiramos Y bueno Wambas Me dobló de garganta Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete!